Usted sabe que juegan con un rival muy importante dentro de muy pocos días, no creo que un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío sabiendo que tiene que jugar con Brasil. Entonces la explicación está muy clara. Lo que pasa es que siempre, aparte miren, cuando un equipo se está preparando es mejor que sucedan al comienzo las cuestiones no deseadas y los errores, los resultados adversos, bien manejados son trampolines para acercarse a una versión verdadera. Bueno, el primer tiempo fue un partido de resultado exagerado. El primer tiempo fue un partido que, si bien merecimos los goles, también podríamos haberlo sufrido y el funcionamiento ofensivo del equipo en el segundo tiempo se facilitó y pudimos jugar mejor que en el primero. Pero cuando se dan diferencia de goles importante hay que medir con cuidado la producción del equipo porque la desventaja en el marcador disminuye al oponente, pierde un poco el oponente con un resultado tan adverso se desvirtúa un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!